Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores y Actividades Varias e integrante de la Junta Directiva del ICAFE, hizo un llamado a los caficultores por la calidad de semilla que siembran. Con temas de las variedades que se están liberando y que alguna gente está sembrando en Pérez y León, yo voy a indicar que es preocupante de algunas variedades que están sembrando que no tenemos en algunos casos el origen de donde vienen y que lo que nos indica la investigación, incluso de actores locales, es que los rendimientos son muy bajos. O sea, tenemos cafés que están dando rendimientos o flote de 40 o más por ciento. Eso significa que si yo entregué 10 cajuelas me van a pagar 6 en un futuro. Entonces, eso es lo que pone la atención. El dirigente indicó que hay variedades que no son muy buenas. Tal es el caso del tupín, que es el mismo que el ICAFE está investigando. Hay una variedad específica que se llama tupín, donde el ICAFE ha dicho no sembrar esa variedad hasta que se amplíen las investigaciones en esta línea. ¿Cuál es el tema del tupín? Es una planta vigorosa, es una planta que da buen fruto, es una planta que rinde mucho. O sea, se producen muchas fanegas, es una hectárea. ¿A dónde está el detalle? Bueno, es de cáscara muy gruesa, el grano muy bonito, pero de cáscara muy gruesa. Y el rendimiento se nos baja. Entonces, hasta donde sabemos, alguna gente lo está sembrando presionado, eso va a tener unas consecuencias. Cuando llegue a entregar el café y se le apliquen este tema que estoy planteando de los rendimientos. ¿Qué está liberando el café? En Bogotá tenemos semillas disponibles, suficientes, es importante que la gente lo compre. Está subsidiado, se está cobrando un precio muy racional, 3.500 colones el kilo. También hay otras variedades, por lo que le piden a los productores consultar muy bien, porque habrá problemas en los rendimientos. También el catihuán, aunque no es mucho, la gente puede llamar al Icafé y puede pedir un kilo de semillas. Es un café también muy bueno y estos dos tolerantes a arroyo. Entonces, yo hago un llamado. O sea, tenemos mucho cuidado que sembramos, porque podemos tener una planta muy bucurosa, una planta que nos da un buen fruto, pero a la hora de los rendimientos vamos a tener problemas. Y yo creo que nadie está como para entregar 20 cajuelas y que se le paguen 15 o se le paguen menos de eso. ¿Un ejemplo claro? Por ejemplo, un beneficio recibe ese café. Entonces, el beneficio recibió 100.000 fanegas, de esas 100.000, 20.000 son de esos cafés o 30.000 son de esos cafés. Y al final, asumimos entre todos el pago de esas fanegas que nos están saliendo. Si yo entregué, reitero, 20 fanegas de X de esas paridades y ese rendimiento se me baja en un 50, un 40 o un 30%, al final el beneficio hace todo, lo que hace es unir todo y al final todos los productores tenemos que asumir el pago de esas fanegas que al final no llegaron o que nos sirvieron. Chacón dijo que la población puede hacer las consultas pertinentes en el ICAFE para evitar que al final los productores sean los perjudicados.